Gracias al esfuerzo mancomunado de las familias, la Gobernación del Departamento del Magdalena, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal, hoy logramos entregar a sus familias los cuerpos de las siete personas que murieron calcinadas en el acto. Es una labor muy importante porque el tiempo récord de Medicina Legal ha logrado identificar a estas personas a través de la prueba de ADN. Se estableció inicialmente dentro del municipio, dentro de Tazajera, como por regimiento, una lista de personas dadas por desaparecidas, se contrastó luego las pruebas de ADN de las familias con los cuerpos calcinados y hoy por fortuna logramos ya tratar de aliviar el dolor de estas familias. Es un hecho muy importante que las familias puedan tener ya los cuerpos, darles sepultura y seguimos desde la Gobernación del Departamento del Magdalena avanzando en esta tarea en la que nos hemos comprometido. Dar asistencia psicosocial a las familias, apoyar la atención médica en los cuatro centros hospitalarios del país en que se encuentran aún y tenemos una muy buena noticia. En el Hospital Simón Bolívar de Bogotá, dos personas fueron dadas de alta, es decir, están en proceso de recuperación. Una tercera se retiró voluntariamente de la Clínica Reina Catalina de Baranova, con lo cual tenemos entonces tres personas ya en un proceso franco de recuperación, proceso que seguiremos desde la Gobernación atendiendo, acompañando. Toda nuestra solidaridad, nuestras condolencias para las familias y aquí seguiremos apoyando humanitariamente en todo lo que esté a nuestro alcance.